Chacarera A mi me gusta cantar de cada pago un poquito Cuando lo recuerdo al mío es mi canto favorito Arriba, 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 abajo, siempre la paso silbando Ponte adicto en mi caballo, dame la voy olvidando Vaya en el medio a pajonar, de pajonar las salinas Ahí se encuentra situada mi tierra que es la más linda Como poder olvidar esas sus bellas costumbres Las guerras y las marcadas, la fiesta de Guadalupe Largos caminos me iré, buscándola, buscándola Por los montes andaré, llamándola, llamándola Hacia ahí ser no más Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Tu ausencia me hace penada y hay de mí porque será El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real De tu escuela yo voy con mi sufrir, solo no más Igualito que de ti, por el cumplir, llorándola Vamos como una chacarera para mi sombrero chaqueño Y ese violín que vaya sonando Mi sombrero es del gran Chaco y de veras yo lo quiero Porque desde muchos años él es mi fiel compañero Pero mucho más lo quiero, porque es como un distintivo De este Chaco tan precioso, donde yo tranquilo vivo Distintivo bien vistoso, que pregona la nobleza De esta tierra generosa, luego sante de belleza Pero siento por momentos un tremendo escalofrío Cuando me diga la muerte, este sombrerito mío Mi sombrero es del gran Chaco y de veras yo lo quiero Porque desde muchos años él es mi fiel compañero Fuerza Chacarera Poco importa que la suela sea de vaca o de noviño Lo que importa es que el sombrero sea chaqueño y tenga brillo Pero siento por momentos un tremendo escalofrío Cuando me diga la muerte, este sombrerito es mío